Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Quiero en primer lugar agradecer al embajador y a través del embajador, al gobierno y al Banco Popular Chino porque la economía argentina, como todos sabemos, a partir de la peor sequía de la historia, enfrenta el desafío de mantener sus reservas funcionando y fortalecidas a pesar de tener que enfrentarse con la dura realidad de que hay más de 15.000 millones de dólares de exportaciones de la Argentina que no van a ingresar. Y ese desafío nuevo que nos impone la realidad, obviamente nos obliga y nos obligó a repensar a nosotros y al Fondo Monetario Internacional el acuerdo con Argentina, nos obliga a redefinir la estrategia de trabajo con importadores y exportadores. En ese sentido, el programa de incremento exportador que venimos llevando adelante, no solamente con las hojas, sino también con las economías regionales, empieza a mostrar signos de muy buen funcionamiento. Y también nos obliga a repensar el diseño de nuestra programación de importaciones. Argentina tiene un swap con China que funciona no solamente como instrumento de fortaleza o de fortalecimiento de las reservas de nuestro Banco Central, sino que a partir del trabajo creativo y organizado del Estado argentino, de la aduana, de la Secretaría de Comercio, del Banco ICBC como instrumento financiero y comercial, pero sobre todo a las cosas de la buena voluntad en el trabajo de aquellos que de alguna manera necesitan de bienes intermedios para la producción de bienes en la Argentina, empresas como Newsam, como Mirgor, como Claro, como Telefónica, empresas de fertilizantes como Singenta, y tantas otras que en distintos rubros nos generan un impacto en las importaciones que nos obliga de alguna manera a trabajar en mantener el funcionamiento y la actividad económica de la Argentina sin que ello implique poner en riesgo nuestras reservas. ¿Qué estamos haciendo? A partir del acuerdo con las diferentes empresas, con el ICBC, con el Banco Popular Chino y el Banco Central de la República Argentina, reprogramamos el instrumento de pago por más de 1.040 millones de dólares para este mes de importaciones con origen en China, que dejan de pesar sobre el flujo de salida de nuestros dólares y pasan a ser parte del flujo de salida de yuanes a partir del buen uso que decidió el gobierno de China, que decidió el gobierno argentino para la promoción del swap, que es centralmente el fortalecimiento del comercio bilateral, del comercio exterior argentino y del comercio exterior chino. Pero además nos permite para los próximos meses trabajar en la posibilidad de adelantar el ritmo de importaciones, la gran mayoría de estas autorizaciones eran autorizaciones que se trabajaban a 180 días, con los yuanes se trabajan a 90 días, y de programar un volumen de importaciones en yuanes por más de 1.000 millones de dólares a partir del mes que viene que reemplazan el uso de dólares de la Argentina. Yo en primer lugar quiero agradecer al gobierno de China, a la decisión del presidente Xi, pero sobre todas las cosas al trabajo del Banco Popular, del Banco Central, de la aduana y de la Secretaría de Comercio, porque esto mejora la perspectiva en lo que se llama el RIN, que es la perspectiva de reservas de la Argentina en términos de reservas netas, nos da mayor libertad, nos agrega capacidad de funcionamiento desde el Banco Central. En estos días en los que tuvimos que tomar la decisión de intervenir frente a aquellos que pensando que no teníamos capacidad económica como Estado, especularon y sobre especularon, y de alguna manera también nos permite mantener el nivel de actividad, mantener el volumen de importaciones, mantener el ritmo del comercio económico entre la Argentina y China, y mantener los niveles de funcionamiento económico que la Argentina necesita. Creo muy importante entender que esta liberación de obligaciones de pago del Banco Central, no solamente de un stock, sino del flujo, es mayor fortaleza para las reservas, es mayor capacidad de intervención del Estado, es mayor libertad de nuestra economía, pero sobre todas las cosas es la garantía de seguir produciendo con bienes intermedios que se importan de China, que además ya no sufren el proceso de triangulación que en algunos casos habíamos detectado. Esto es defender el valor del origen China y también defender el valor de las reservas argentinas, porque, digámoslo, también en el camino habíamos detectado operaciones de triangulación que de alguna manera se utilizaban para pagar más caro desde Argentina lo que le pagaban más barato a la República China, usando agentes o intermediadores en otros países, pero con mercadería procedente de origen china. Por eso quiero agradecerle a embajador en nombre del gobierno argentino, porque esta cooperación nos da fortaleza, nos da capacidad de funcionamiento desde el Banco Central, nos da dinámica de funcionamiento económico y nos da la posibilidad de seguir adelante en lo que es el sistema de producción y trabajo argentino, pero sobre todas las cosas en lo que tiene que ver con poder no solamente producir con bienes intermedios chinos, sino también, como en muchos casos, exportar a partir de esos bienes intermedios a gran parte de los países de nuestra región. Quiero agradecerle a todas las empresas, no las quiero nombrar a todas porque tendría que nombrar supermercados como Cotor Energéticas, como Pampa y tantas otras, porque en definitiva cuando trabajamos juntos, cuando ponemos buena voluntad, cuando somos creativos, podemos encontrar soluciones para el desafío que de alguna manera representa para nosotros enfrentar una crisis como la que representa enfrentar la peor sequía de la historia argentina. Así que muchísimas gracias y ahora a trabajar y a usarlo yo en ese embajador. Gracias.